Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Científicos han descubierto una gran cantidad de agua en el interior de la Tierra que podría ser tres veces el tamaño de los océanos que actualmente conocemos. Este descubrimiento desplaza la teoría de que el agua llegó a la Tierra traída por los cometas de hielo que pasaron por ahí hace millones de años. Los investigadores están entendiendo la composición de nuestro planeta y que los sucesos relacionados con el cambio climático, el tiempo y el mar están estrechamente relacionados con la actividad tectónica que vibra de forma continua bajo nuestros pies. Esto se publicó en el portal Diario Ecología. Así los investigadores creen que el agua de la Tierra pudo haber llegado desde el interior del planeta siendo empujada hasta la superficie por mediación actividad geológica. La revista Nature publicó una nota que afirma que investigadores encontraron un diamante que apunta a la existencia de un gran depósito de agua bajo el manto de la Tierra a unos 600 kilómetros de profundidad. Oye, eso está muy bueno. Pero por otro lado se descubrió un papiro, oigan esto porque es muy curioso, de la época dorada de Grecia en el que se revelaba una cura milagrosa para combatir la cruda. Así como lo oyen. Desde tiempos ancestrales las personas padecen las consecuencias de una noche loca, sobre todo de mucho beber, de mucho alcohol y están en busca de algún milagro que les ayude a soportar los dolores de cabeza, la boca reseca y todo, la temblorina y todo lo que ya sabemos que nos pasa cuando usamos de la bebida. Así que como nuestro staff tome nota y vea este papiro escrito en griego da una cura contra el dolor de cabeza en estado de ebriedad. La persona afectada en esa época habría puesto, fíjense lo que usó, se puso alrededor del cuello hojas de un arbusto llamado, ahí va a estar complicado, chamaedapne alejandrino, o sea, ruscus racimus. Si usted encuentra eso por ahí, amárreselo en el cuello y la cruda le va a hacer los mandados. En realidad no se sabe qué tan efectivo era, pero sí hay muchas pruebas de que por lo menos en el papiro salen todos estos con sus racimos. ¿Cómo se usaba, se acuerda, el collar de limones para otros asuntos? Bueno, pues así, su ruscus, rosaceus, quién sabe qué. Bueno, oigan, ¿se imaginan renunciar al periódico donde laboraba porque no recibió un buen sueldo y de repente se va usted muy dignamente y se entera que su último trabajo en este periódico fue merecedor de un premio Pulitzer? Se han de dar ganas de llorar, pero por otro lado, bueno, pues esto le sucedió a Rob Kuznia, que es un reportero del Daily Breeze, un periódico pequeño en el estado de California, y resulta que Rob decidió abandonar su oficio como reportero porque el sueldo era muy poco y no le alcanzaba casi para nada. Así que se vio la necesidad de meterse a trabajar mejor en una agencia de publicidad que le iba a dar más dinero para vivir. Y, bueno, pues le dijo adiós a los del periódico. La sorpresa fue que cuando Rob, este hombre de 39 años, se enteró que uno de sus trabajos de investigación fue reconocido con un importante premio Pulitzer, pues claro, ya le dieron ganas de llorar, aunque, bueno, ya quisieron luego ofrecerle un aumento de sueldo, pero pues él simplemente les dijo que no, que le encantaba haber ganado ese premio, pero que con lo que le ofrecía el periódico no podía hacer frente a los gastos de su departamento y para vivir sin preocupaciones, así que les dijo que no gracias. Y este hombre rechazó la posibilidad de regresar al diario donde tuvo, pues, el espacio para trabajar y fue gracias ahí que se ganó el premio. Él dijo mejor me sigo trabajando en la agencia que me paga muchísimo mejor. Bueno, pero ya yo digo que lo premiado, lo premiado quién se lo quita a este buen hombre, ¿no? Por otro lado, en la década de los 80, Tigray, en Etiopía, fue una zona muy golpeada por la hambruna y conmocionó al mundo, fue llamada como la cosa más cercana al infierno en la tierra. Este lugar, y hoy, en lugar de seguir llorando la tragedia, la población de este sitio está usando técnicas milenarias para reverdecer el desierto. Esto lo informó un sitio de la BBC. Dicen que todas las mañanas, con palas, barras de hierro y la fuerza de sus manos, los habitantes se juntaron y entonces pusieron a trabajar la tierra para formar terrazas con piedras y entonces, que cuando lloviera, pues, el agua se quedara, digamos, que ahí atrapada. Entonces, hicieron de tal manera que esta agua pudiera entrar en la tierra ajada y después de 10 años de hacer esto, pues, lo que antes era un desierto ha sido transformado en tierras súper fértiles. Las familias cultivan ahora tres cosechas al año de maíz, chiles, cebollas, papas y además, bueno, la comunidad tiene ovejas, cabras y ganado y, bueno, pues, eso sí, los tienen que tener muy controlados para que no se coman lo que... el trabajo que ellos han hecho y puedan crecer los eucaliptos y las acasias. Así que, miren, querer es poder y esta comunidad es un ejemplo de ello. Donde no había ni una gota, dijeron, ¿qué nos inventamos para guardar el agua? Pues, una especie de... pues, como de palangana, pero hecha por tierra. Entonces, bueno, pues, ahí se quedó el agua y les va muchísimo a mojar. Y esta historia les va a gustar mucho, les va a conmover porque hay una mujer jorobada que ha sido la guía y el apoyo durante 30 años para su esposo que está totalmente ciego. Estas imágenes de verdad que le van a estrujar el corazón porque demuestran el poder del amor pese a las adversidades y a las condiciones físicas y económicas. Wang se llama este señor que tiene 80 años y perdió la vista por un problema degenerativo y ha estado casado por 55 años con Wei, que es esta señora jorobada que debido a la osteoporosis que padece pues, ya la ven casi, pues, agachada, ya no puede enderezarse, pero, sin embargo, esta pareja nunca pudo tener hijos y sola ha salido adelante. Ella jala, literalmente, a su esposo con un bambú para que no se pierda y, pues, vaya siguiéndole los pasos a ella. Que ahí va, dobladita, hinchuequita, pero muy animosa. Veanla, así es la manera en que... en que... pues, en que se comunican y en que se ayudan para caminar, ¿no? para trasladarse de un lugar a otro. Ese es amor verdadero. Ella ha dicho que son muy felices, que tienen una... pues, una vida bastante feliz y que siempre han estado uno para el otro. Dijo, él es mis ojos. Más bien, yo soy sus ojos y él es mi todo. Entonces, bueno, pues, ese es amor del bueno y cuando hay amor del bueno, lo demás se hace chiquito. Bueno, y ahora sí, después de ver esta maravilla... Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.